¿Qué es la Banda Municipal de la Escuela Ignacio Crespo? El proyecto con ECA va a ofrecer un concierto didáctico para todos los alumnos de cuarto grado de la localidad. Escuelas públicas y privadas están todos invitados a participar. Y con eso ECA da comienzo al año cultural, como siempre, con un concierto didáctico con las escuelas. Eso por un lado. Y por otro lado, el 13 de mayo está programada otra actividad, que ya está la publicidad y está en venta las entradas. Después Fabiana va a aclarar costos y dónde se pueden reservar. Porque también con ECA vamos a presentar un ballet de danzas argentinas y latinoamericanas, que es el ballet de la localidad de Antron. Y que, por suerte, va a poder actuar aquí en el Zoom de la Escuela Ignacio Crespo, que es un orgullo también, porque se puede hacer en la misma institución. Así que, por eso estamos aquí, para festejar los 100 años de la Escuela Ignacio Crespo.